De mañana Gracias, muy buenos días amables televidentes A Dios las gracias por la luz de este nuevo día Y que nos ayuda a desenvolver en él Es un pedido que hacemos cada mañana Para que el Todopoderoso nos acompañe en nuestros quehaceres Y esté en nuestra vida siempre Esto es de mañana Yo soy Francis Rodríguez Y agradecido de Dios también y de ustedes Porque nos permiten entrar a sus hogares A través del canal 10 de Telenor Telenor, una televisión moderna Con noticias, con informaciones precisas y verazes Análisis, un contenido como siempre De dos horas, de 7 a 9 de la mañana De lunes a viernes Este es de mañana Buenos días Julio Muy buenos días Francis ¿Cómo te sientes? Que tranquilo me siento yo Ya el equipo completo Gracias Igualmente yo de estar aquí de nuevo Y a todos los amigos que siempre nos ven Y amigas Un saludo grande Gracias por estar con nosotros En nombre de todo el equipo de mañana Gracias a Telenor que nos empalma Con todo el nordeste Desde la provincia de Hermanas Mirabal La provincia de las heroínas Las mariposas Hasta la provincia de Samaná La provincia del mármol Las ballenas jorobadas Y las playas blancas También al canal 14 Que nos enlaza con la novia del Atlántico Puerto Plata Al canal 41 Con la olímpica ciudad de la Vega Y al canal 42 con Sánchez Ramírez La provincia de los metales preciosos Gracias a Televiaducto Canal 17 Que nos empalma con la provincia de los presidentes Espaillat, Moca Y también gracias al canal 46 Que nos une a la ciudad corazón A Santiago de los 30 caballeros Gracias a Canaan 1014 Que nos une con todo Estados Unidos En diferido a las 11 de la mañana Y a Telenor.com.do Que nos une a todo el mundo A través de las redes sociales Un abrazo grande A todos los dominicanos Que hacen honor a su terruño Querido con trabajo honesto En otras latitudes del globo terráqueo Yo soy Fulvio Ureña Y estaremos llevándole las incidencias Junto a nuestros compañeros De todo lo acontecido local, nacional Internacionalmente En este mundo globalizado De inmediato compartir con usted El informe de la Oficina Nacional De Metrología ONAMED Que para el día de hoy Nos dicen Que las condiciones de chubascos Van a estar limitadas Hay condiciones anticiclónicas En todo el territorio nacional La vaguada y onda tropical Que estaban en los niveles medio De la tropósfera Se han alejado de nuestra isla Y las condiciones ciclónicas Existen en esas dimensiones geográficas Si va a haber mucho calor Hay polvillo del Sahara Por encima de los 40 micrones Por metro cúbicos Y esto va a contribuir Que junto a los vientos cálidos Calientes del este Oeste Que están llegando a nuestra isla Hoy va a existir mucha calor Así que se les recomienda A las personas Ingerir mucho líquido Hidratarse bien No exponerse por periodos prolongados A las radiaciones de sol De 10 a 11 de la mañana A 4 de la tarde Vestir ropa ligera Preferiblemente colores claros Y evitar deshidratación Especialmente a las personas Vulnerables Envejecientes Niños Y también aquellas que Sufren afecciones respiratorias Traten de tomar Las medidas de precaución Necesarias Estas son las condiciones Que nos van a regir Por el día de hoy Un día soleado Con pocas nubes Bien Bueno Gracias Julio Por el informe del tiempo Bueno Mañana es 26 de De julio De julio Mañana se celebra Nuestra patrona Santa Ana Y mañana también Se conmemora en Moca Ajá El ajusticiamiento De Luises Eros Lilis 26 de julio Ciertamente Porque San Francisco Ese mismo día Al ser la patrona Santa Ana La catedral Iniciaba sus misas Pero el pueblo Celebró Dice Una Parte del pueblo De que se debió A que Se Instauró ese día El 26 Del 99 Cuando Da muerte Precisamente Quien le da muerte Es Moncáceres Jacobito Lara Lo ultima Y Moncáceres La da muerte Entonces Cuando Eso sucede San Francisco de Macorí Celebra la muerte Del sátra Del tirano Del ilis Del ilis Con las fiestas patronales Y se arma La La que hoy Todavía celebramos Precisamente Mira que bien Lo de Moca Hay que verlo Francis Va a haber un desfile De la libertad Y van ahí Ahí recorrer La calle Donde están Los monumentos De los presidentes Los bustos De los presidentes La calle 26 de julio Y Se va a usar banderas Se va a hacer Un tedeo Toda una celebración También va a estar presente Dos batallones De la armada nacional Eso hay que verlo Todo lo preparativo Que hay Y como decoran Allí La calle Les invitamos A que participe Mañana En esto Vamos a compartir Con ustedes Lo que tenemos De la voz De la mañana Hoy Que casualmente Se refiere A educación Aquel programa Llamado Quisqueya Aprende contigo Esto que trajo Mucho entusiasmo En la población Nacional Por la forma Que fue anunciado Y también Y también Te voy a decir Y también Por la necesidad Que hay De educar A muchas personas Analfabetas Que hay En nuestro territorio Nacional Esto que se llevó Grandes sumas De dinero Mil millones De pesos Una vez Otros mil millones Otra vez Y Al día de hoy La situación Es un poco Emborrosa Recuerden ustedes De que usaron Estos mecanismos Para la campaña Pasada Y Disponían Grupos de graduandos Supuestamente Participando En el plan Que ellas Aprende contigo Y resulta Que no sabían Leer O no sabían Escribir Eran buscados De los compañeritos Eran buscados De los barrios Se les daba Mil pesos Se les daba Comida Y así Profanaron Este plan Tan interesante Este fin de semana Yo estuve Cursando la provincia Y cerca del Guayabo Habló un jovencito Estudiante de medicina Que dijo Que Tuvo que dejar La medicina Porque no tenía Recursos Para continuar Estudiando Y que él quería Que un grupo De amigos De él De 17 años 18 19 16 Se le ayudara A conseguir Ata de nacimiento No tenían O no tienen Ata de nacimiento Entonces la situación Del plan Que ella aprende Contigo Que es un plan Positivo Si se hubiese Llevado Como tenía Que hacerse Sale a relucir Ayer En un informe Que da Uno de nuestros Periódicos Nacionales Acerca De los planes Sociales De la presidencia Y el titular Que decía Era Que el 32% De los que son Beneficiados De estos programas Cabeza de familia De Elías Piña No sabe leer Y no sabe escribir No saben leer Ni saben escribir El 32% Señores De los Cabeza de hogares De los jefes de hogares De Elías Piña No sabe leer Y no sabe escribir 32% Que resulta Que cuando Continúo Investigando Me encuentro Que la provincia De Bauruco La provincia De Independencia La provincia De San Juan La provincia Del Ceibo La provincia De Pedernales Santiago Rodrígue Maos Todas ellas Si usted la suma Tiene Tiene Un 20.85% De los jefes De hogar Que no saben leer Ni escribir Óigase bien Un 20.85% De todo ese bloque De provincia De la frontera Con Estimados Que van Desde Elías Piña Un 32% Y también Bauruco Un 27% Independencia Y San Juan Un 22% San Juan La provincia Del senador Millonario El que sacó 100.000 votos Por encima De la población Un 22% Que no sabe leer Ni escribir Y cuando usted Suma todo El otro bloque Está por encima Del 13% Que esos padres De familia Cabeza de hogar No saben leer Ni escribir Y esto se refleja Indudablemente En los hijos Se refleja En la falta De oportunidades De sus hijos Para también Saber leer Y escribir Ya le conté La anécdota De aquellos jóvenes De 17 años 18, 19 años Que aún ni siquiera Tienen nacimiento En la zona Del Guayabo Del Bajo Yuna En el Gran Santo Domingo Que hay Beneficiados Por este programa Cerca de 523.000 Cabeza de hogares El 7% De ellos No sabe leer Ni escribir Y también En el Distrito Nacional Donde hay 197.031 Cabezas de hogares Hay Un 6.9% Que no sabe leer Ni escribir Estas ayudas Que llegan A través De la Vicepresidencia De la República Que son Ayuda de alimento Subsidio De asistencia social Bonogaz Y Bonoluz Están Ayudando Si se quiere decir así Con la tarjeta Comeres Primero A 820.810 Cabezas de hogares Con 825 pesos Y Para asuntos de escolares A 238.714 Y de Bonogaz Están favoreciendo A 946.304 Hogares Y de Bonoluz Están favoreciendo A 446.000 Hogares En fin Señores Esto es grave Donde jefe de hogares No sepan leer Y escribir Y este plan Que ella aprende contigo Que se ha llevado Muchos millones también Todavía a esta fecha Estemos nosotros Con una escolaridad Tan baja Estemos nosotros Con tantas personas Analfabetas Mira Julio El objetivo General Para plantearle A las personas Que nos están viendo Esta mañana Que contemplaba O contempla El proyecto Que ella aprende contigo El cual nosotros Reconocemos Que sería uno De los mejores esfuerzos Que se puede hacer Para el país Por parte del gobierno Eso no tiene Dudas Ni No cabe dudas Ni discusión Ahora De lo que yo En lo particular Me quejo Es de que se utiliza Estos tipos de programas Favoreciendo a políticos Y a personas Ligadas a los políticos De los cuales Se benefician Por altos salarios De llevar a cabo Dicha estrategia Estrategia Que no cuenta Entonces Con la garantía De la asistencia Constante Hasta el final De las mismas personas Que tratamos De alfabetizar Se han tragado Más de 5 mil millones Es decir Esos 5 mil millones De pesos Lo hemos visto Diluirse En un proyecto Que cada cierto tiempo Aparece un Un escenario Como el de la UAS Que fue utilizado Para llevar Una cantidad Indeterminada De De supuestos Graduando O de alfabetizados Y finalmente Cuando tú Lo abordas Fuera Afuera Del Recinto Y le dice ¿Cuál ha sido La experiencia? Ya usted sabe Leer y escribe Bueno Y el señor Que dijo A mí me trajeron Fue Sí ¿Usted cree que es posible Que un gobierno Y el presidente Se quede tranquilo Y no llame A capítulo A quienes han tenido La responsabilidad De llevar esto? Porque no es que uno Quiera criticar Al presidente El presidente Sabemos que No todo Es su culpa Pero Caramba Hasta los muchos Hasta Dios lo ve Porque cuando tú Tienes las dependencias Bajo tu mando Lo que tú diriges Y no le pides Cuenta Y luego te hacen Hablar Como presidente Frente al escenario Público Y a tenerlo Que defender Cuando no se ha cumplido La meta Entonces El plan Que ella aprende contigo Dentro de sus estrategias Estaba la del Establecimiento De alianzas Convenios Con instituciones Gubernamentales Y de la sociedad Civil conformada Juntas de nivel Nacional Provincial Y municipal Esa junta Tienen un salario Los representantes Y a la vez Esa formación En red De alianzas Espacios De articulación Institucional Y social Civil Gubernamental Y no gubernamental Desarrollo De campaña Promoción Y sensibilización Captación De selección Y formación De voluntarios Y voluntarias Diseño Elaboración Distribución En materiales Y recursos Didácticos Para la alfabetización Desarrollo De acciones De acompañamiento Seguimiento Evaluación Y certificación De aprendizaje No lo hemos visto Pero Francis Seamos menos inocentes Hay que pagarle A profesores Hay que pagarle A facilitadores Que resulta Llenaron eso También De compañeritos De la base Y Que debían de ser Alfabetizados ellos mismos Que debían de ser Pero lo llenaron Francis De compañeritos De la base Para alfabetizar Pero resulta Que nunca Han alfabetizado Una persona Y en los Programas Sociales Que tiene el gobierno Si hay Una cobertura De 946 mil Cabezas de hogares Para abono gas Y hay una cobertura Al comer el primero De 820 mil hogares ¿Cómo es posible Que aparezcan Un por ciento Tan elevado Como un 32 por ciento En Elías Piña Que no sabe leer Ni escribir ¿Cómo es posible Que aparezcan En esos bloques De las provincias Del sur Casi un 22 por ciento Que no sabe leer Ni escribir Con estos planes Que hay De solidaridad Y con este plan Que hay De Quisqueya Verde Que nos metieron Este plan Hasta por los poros Por la piel Por los cabellos Por donde quiera Con tantos anuncios Gastando los recursos En anuncios Un plan Que es digno De que se haga Que hay que hacerlo Bien hecho Bien concebido Y que llegue Hasta donde tiene que llegar Y no quedarse En los compañeritos De la base Y llenarlo De clientelismo Y politiquería ¿Cómo es posible Que todavía Estemos hablando Que en República Dominicana En pleno siglo XXI Con tanta inversión En educación Estemos hablando Con estos altos niveles De falta De analfabetismo Que no saben leer Y escribir Nuestros padres Y nuestras madres Nuestros cabezas De hogares A eso hay que buscarle Una solución Una solución Nuestros recursos No pueden estarse usando Así tan Tan olímpicamente Desgastándolo En el tiempo Y en el camino Sin llegar A solucionar El problema Que está enfocado A solucionar Esto es de mañana Esto es de mañana Queremos compartir esto Con ustedes Para que entre todos Creamos conciencia Hay que aprender A leer y escribir De una manera Diáfana Que usted pueda Discernir Y saber cuáles son Sus deberes Y sus derechos Y exigirle A cualquier gobernante Que use bien Los recursos Del Estado Manténgase ahí Hay más contenido En De Mañana Una gran revolución Está sucediendo Dentro y fuera De cada salón De clase De nuestro país La exclusión Se transformó En justicia social Los privilegios En derechos Para todos Mientras cerca De un millón De alumnos Reciben alimentación Y educación De calidad Con la tanda Extendida Sus padres Ahorran dinero En uniformes Libros Y comida Con las nuevas Estancias infantiles Los niños De cero a cinco años Reciben cariño Y atención Mientras las madres Pueden trabajar O seguir Con sus estudios Con Quisqueya Aprende contigo Más de 900 mil Personas Están aprendiendo A leer Con la ayuda Generosa De miles De voluntarios Y los maestros Aumentan Aún más La calidad De la enseñanza Con capacitación Profesional Y mejores salarios Revolución educativa El gobierno De la república Cuidando del presente Y construyendo Un gran futuro Ministerio de educación Gobierno de la república Dominicana Atención San Francisco Y todo el nordeste Estas Óptica máxima visión Con un personal Altamente capacitado Aquí los recibimos Como usted se merece Con alto sentido De servicio Con la más grande Variedad de monturas De las marcas Más reconocidas Encuéntrelas aquí Además monturas Económicas En pastas Y metal Y al estilo Que te queda bien Además Nuestro personal médico Con un perfecto manejo En equipos De última generación Con las visitas De médicos cubanos Cada 15 días Estamos ubicados En la calle Castillo Esquina La Cruz Frente al supermercado Gran Porvenir Haz tu cita Ahora Con los médicos cubanos Al 809-588-7675 Óptica máxima visión Máxima visión Salud visual avanzada Síganos En nuestras redes sociales Óptica máxima visión Unión Comparte Triplica Ubica Habla Viaja Anvivo Triplica Porque con tu plan SMILE, todo lo puedes Llegó la gran oferta para papá en Gold Jean Express Si todavía no perteneces a nuestra gran familia, esta es tu oportunidad Inscríbete por tan solo mil pesos y el primer mes totalmente gratis Ven y disfruta de un gimnasio completo con máquinas nuevas de última generación Y sé parte de nuestra gran familia Gold Jean Express En el segundo nivel de Supermercado Porvenir Oferta válida hasta el 4 de agosto Las primeras 50 inscripciones recibirán una gorra gratis En Aguarrandi interpretamos cada emoción de nuestro pueblo Porque en cada temporada damos lo mejor de nosotros Ya sea en nuestras pasiones por el deporte, amor por el trabajo Y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra Por eso ponemos a tu disposición agua limpia y pura Tratada con los más sofisticados equipos en moderna planta de tratamiento Ahora presentando nuestro nuevo galón que conserve el producto aún más saludable Porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente Garantizando así el futuro de las nuevas generaciones Porque en Aguarrandi somos el pueblo 809-290-3236 Aguarrandi Light La número uno en calidad Supermercado Almanzar Supermercado Almanzar comprometido con el desarrollo educativo de su pueblo Ofrece un gran cargamento de útiles escolares a precios de feria Cuadernos, lápices, mochilas, uniformes, zapatos Y todos los utensilios para que no tengas que salir de las guaranas Tenemos los útiles con los personajes preferidos para las niñas y para los niños Supermercado Almanzar comprometido con la educación Calle principal número 34A Las Guaranas Compromiso Dedicación Entrega Entrega Así somos Gente con manos de amor Que trabaja por lo tuyo Y lo de todos Día a día Nos mueve el amor Y el compromiso Cada día Te ofrecemos lo mejor de lo nuestro Somos Belleza y grandeza de la creación Así somos Amor y compromiso a tu servicio Y al de todos Somos Telenor Gracias por permanecer con nosotros aquí en De Mañana Continuando con este amplio contenido Decirle a Fulvio Que de manera parcial Conversábamos acerca de las patronales Y que lo vamos a hacer un poquito más Amplio Con la llegada de Raquel Al C Buenos días Raquel Buenos días hermano ¿Cómo estás? Todo bien Gracias Raquel Hola, hola ¿Qué tal? Buenos días a ustedes amables televidentes Gracias por estar con nosotros Como cada mañana Bendiciones Hoy en este miércoles 25 de julio Día de Santiago Apóstol Así que a todos los que llaman Santiago Bendiciones en su día Aquí estamos bajo la bendición de Dios Y gracias a ustedes por recibirnos en sus hogares Hay mucho Santiago Sí Raquel Tú sabes que mañana nosotros en San Francisco de Macorís Ya es tradición que el 26 de julio Celebramos las patronales Santa Ana De Santa Ana Y es tradición que el Consejo de Regidores Establezca una ordenanza De regocijo municipal a partir del mediodía Correcto La cual invita a todos los franco-macorizanos Y zonas aledañas A compartir la fiesta de Santa Ana Que lo correcto en principio Es asistir al Tedeu Que siempre se hace O a la misa En la mañana Solenne En la mañana En la catedral Precisamente En honor a Santa Ana ¿Y no se ha emitido esta resolución? Entiendo que sí Lo único que no nos ha llegado Porque la parte de comunicación De los cabildos Siempre es un poco tímida Tímida Pero vamos a ver Si nos está viendo algún Aunque hay regidores Que están fuera del país Ya Pero Richard no se apega De un abogado La villa Él es embajador El No se apega De un abogado El regidor más joven De la sala El embajador Yo le voy a decir esto Es embajador No se como se puede Ejercer la función De regidor Viajando tanto Un saludo para él Para que lo disfrute Pero desde que se instaló ahí Salió para China Después Tiene un año viajando Lo importante es que Traiga conocimiento Y lo ponga en práctica La villa de Santa Ana Y Miguelito La villa de Santa Ana Son regidores viajeros Que se establece ahí En el hoyo de Santa Ana En la ribera del río Jaya 1778 En esos años Aquí Esto estaba Virgen prácticamente Y estaban aquí Los indígenas apostados Los macoríes Y ya no quedaban de ellos Más que vestigios Donde era que existían ¿Verdad? Y se usó mucho al principio Para criar ganado Ganado que se criaban sueltos Que se criaban pastando Para vender entonces el cuero No se vendía la carne Era el cuero Se curtía y se vendía Al exterior Se exportaba Y Esto favoreció Que más municipios llegaran Y rápidamente creciera Pertenecimos a Moca Pertenecimos a La Vega Y todo ese proceso histórico Da como resultado Lo que hoy tenemos San Francisco de Macorís El Macorís Dicen que es en honor A los Macorís Y San Francisco En honor al Santo San Francisco Pero que bien Hoy tenemos Y mañana Se celebra La fiesta patronal De Santa Ana Santa Ana San Francisco de Macorís Que ya Francis decía Que a raíz del ajusticiamiento De Lilis El Luis Esteros Que se produjo en Moca En la calle Colón En la moca vieja En la casa de Jacobo Lara Su hijo Jacobito Lara Fue el que inició el proceso Y Moncáceres Lo culmina Debajo de una mata De Guasuma Que estaba Lili en esos momentos Pasando un poco De calor Que existía Ahí Que coincide con la calor De ahora ¿Verdad? No tanto De la época De la temporada Porque siempre Julio, junio, julio Julio y agosto Se incrementa En este ajusticiamiento Participaron 35 jóvenes Mocanos Y mañana también ellos En el museo Que hay En la casa de Jacobo Lara Ahí se puede ver Todo lo que es de Jacobito Y lo que es Lili Se va a conmemorar Ese ajusticiamiento Con el recorrido Bueno A Moca Nuestro saludo Pero aquí a celebrar Santa Ana Es lo que te quiero decir Cerrado Nosotros tenemos que darle Valor a nuestras A nuestras raíces En San Francisco Y a Moca Un preámbulo De la historia Completo Sí Pero entonces Nosotros tenemos El compromiso De resaltar En San Francisco Que las fiestas Santa Ana Deben también De ser Más que de beber Y de carnaval Deben ir Acompañado Del sentir De la religiosidad Del encuentro Con Santa Ana Para que nos libre Sobre todo Porque es la razón De ser de las fiestas patronales Y en cada uno De los pueblos Han perdido su esencia Los comités La han convertido En fiesta cualquiera Menos religiosa La religiosidad Se le deja Una mínima parte La Eucaristía Que se realiza Previa La novena Pero luego Es fiestas Y fiestas En las calles Y nada que Y nada que Destacar los valores De los santos A los que Llevan el nombre De esas patronales En todos los pueblos Pasa eso Ya se escucha La música Raquel La música de las noticias Con Vladimir Paula Muy buenos días hermano Hermanos del alma Hola Pulvio Aquí estoy Desesperado Esperándote Pulvio Ahí voy Tranquilo hermano Y Raquel Hola hola hermano Que tal El hombre de Europa Bien Raquel Si 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 Aquí esta Francis En vacaciones Como estas hermano Bien Bendiciones para ti Pero presente aquí Para todos los noroestanos En sintonía con el número uno En de mañana Rápidamente en el ámbito Internacional Uribe renuncia al senado Colombiano Por investigación judicial El expresidente colombiano Álvaro Uribe Renunció este martes Al senado Tras ser vinculado Formalmente A una investigación penal Por presunto soborno Y fraude Procesal La corte suprema Me llama A indagatoria No me oyen Previamente Me siento moralmente Impedido Para ser senador Indicó el mandatario En su cuenta De Twitter Así que Tras una rigurosa Indagación Previa realizada En los últimos meses La corte suprema Recaudó pruebas Que la llevaron a abrir Una investigación formal Una investigación formal Contra Uribe Y el también senador Del centro democrático Álvaro Hernán El alto tribunal Asegura Que antes de presentarse A la indagatoria Tendrán oportunidad De conocer Las pruebas Que lo comprometen Y contarán Y contarán Con tiempo suficiente Para preparar La defensa Frente a los cargos Que surgen En su contra Odios Políticos Y políticos Involucrados En actos De corrupción Esta vez El expresidente Colombiano Álvaro Uribe Miren Pakistán Celebra elecciones Generales Entre fuertes Medidas De seguridad Y atentados Los centros De votación Abrieron Para elecciones Legislativas Que podrían Llevar A las estrellas De Krite Y Rang Tras una campaña Marcada Por las acusaciones De interferencias Militares Al menos 31 personas Murieron Y otras 20 resultaron Heridas En un atentado Suicida Al paso De la Furgoneta Policial Próximo Al colegio Electoral En la ciudad Occidental Paquistaní De Keta Unos 105 millones De votantes Están llamados A las urnas 85 mil Colegios Electorales Hasta las 18 horas Local Donde Eligirán Entre cerca De 11 mil Candidatos A los 272 Diputados Que ocuparán El parlamento Wow Ahí está Señores En el ámbito Nacional Partidos Del bloque Del bloque Opositor Y la iglesia Rechazan Aprobación Del aborto En tres Causales Representantes De la iglesia Católica Calificaron Como una Cortina De humo De parte Del gobierno El haber Puesto Sobre la agenda El tema Del aborto Mientras Que feministas Realizaron Una vigilia Frente al Congreso Nacional Para defender Las tres Causales Por las que Se podría Aplicar Un aborto Escuchemos Bajo Acusación Algunos Diputados Han sacado A la luz Problemas Que ponen En evidencia Situaciones Que hay que Investigar En corrupción Viene una Marcha Del millón Que viene Viene el tema De la corrupción Ningún margen O asidero Jurídico Para reclamar El establecimiento De excepciones A dicho Mandato A través De modificaciones Al código Penal Dominicano Reclamamos Que el código Penal Incluya La despendalización Por las tres Causales Bueno señores Ahí está Esta situación Sobre el aborto En nuestro país Miren ya Entrando con las Noticias En el ámbito Local Regional Vamos a Pimentel Vamos al Paraje de Francesca Ampeche Donde por allá Luego de Mucho tiempo En demanda Para la reparación De los caminos Vecinales De esa comunidad Finalmente Ahí está Y la alcaldía Les resuelve Así que En hora buena Entonces Se le reparan Los caminos Vecinales A Campeche Arriba Pimentel Ellos que han venido Denunciando Y demandando Esta situación Una tierra Un sector Muy productivo En la parte Agrícola Y ahí está Escuchemos Lo que digo Que le agradezcamos A my team Que yo mismo Pasé bastante Trabajo aquí Que yo pasé Demasiado trabajo Con los motores Callando gente mala Sí gringo Le agradezco a my team Que ya no puso el camino Un chismejoño Le agradezco a my team Hasta ahora estoy Completamente De todos los síndicos Que han habido En Pimentel El único Que estoy agradecido Desde Martín Porque fue el único Que miró A nosotros Con su ojo De piedad Para venir A hacer algo Por nosotros El único Bueno ahí está Entonces Hay que decir Que el alcalde Cumple con su compromiso Y con su deber De llevar Ese dinero Que está ahí El presupuesto Participativo A esos sectores Solo ha cumplido Con su deber Y responsabilidad El alcalde Por allá En Pimentel Miren en Cotuí En Angelina Roban en un colmado Desconocidos Robaron más de 200 mil pesos En bebida En un centro De diversión Ubicado en el Distrito Municipal De Angelina Cotuí Así que ahí está Angelina Liquor Store Se llama El negocio Escuchemos entonces El propietario Del mismo Adelante Arrededor como De 200 mil pesos De 200 mil pesos Para comaté Y luego ¿Qué hicieron? Troncieron la puerta De atrás Por ahí mismo Huyeron y salieron No hay 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 Pero ya sabemos Quien es Ya entonces Han identificado La persona Que penetró Angelina En el Por allá En Cotuí Y que se robó Más de 200 mil pesos En bebida Rompió La puerta Trasera Del negocio Para penetrar Señores Increíble Miren Ya entrando A San Francisco De Macorís Cumpliendo también Con su compromiso Social y con su deber El alcalde de esta ciudad De San Francisco De Macorís Ha iniciado Los trabajos De construcción Del alcantarillado De la urbanización Campo Fernández En hora buena Es una de las horas Más significativas Que podemos decir Señores Porque Nuestros hermanos De Campo Fernández Llevan años Y años Sufriendo Que esa localidad Siempre se inunde Cuando llegan Esos torrenciales Aguaceros Escuchemos Bueno Aquí tenemos La construcción De las alcantarillas Que serán colocadas En la urbanización Campo Fernández Una obra Que fue licitada Y que la ganó El experto En agua En drenaje pluvial El ingeniero Catedrático Martín Arias Esta obra Se rifó Junto a la De la UAS Que también El drenaje Pluvial De la UAS En una semana O quizá Semana y media Va a arrancar Para aliviar Esa parte De inundación De ese centro Más Otra parte También del frente De la UAS Que va para Los residenciales Y para el estadio Esto se va a estar Aliviando En el caso De Campo Fernández Usted sabe Que la inundación Ha llegado A tal extremo Que ha tenido Dueño De muchas casas Que abandonar Campo Fernández Esta obra Tiene un precio Es muy elevado Pero Nosotros Entendíamos Que alguien Tenía que ayudarnos Y pusimos Esta en Unos 3 millones 900 mil Pero esta es una obra Que triplica Ese precio Bueno señores Ahí están Verdad Las Las declaraciones Del alcalde De San Francisco De Macorís Sales Díaz En torno A lo que es El inicio Ya primero La construcción De las alcantarillas Para los próximos días Ya comenzar Los trabajos Que bueno Enhorabuena Para el beneficio De los moradores En Campo En Campo Fernández Miren El fiscal Dice Que el ministerio Público No ha sido Notificado Sobre el inicio Del juicio De fondo Del caso Del caso Emelie Peguero Ya si Verdad Se ha Informado El tribunal Que estará Apoderado Ya empoderado Y las juezas Que han sido Designadas Para conocer El caso Emelie Peguero En el segundo Colegiado Aquí en el segundo Tribunal El colegiado Escuchemos Al fiscal Adelante Yo creo Que lo adecuado Son las notificaciones Y que a partir De ahí Pues Los medios Tengan El derecho Que le asiste De divulgar Las informaciones En relación A la designación En caso De que ya Ha sido Designada ¿Cuánto tiempo Puede tardar Para que finalmente Inicie El vicio Bueno El artículo 305 Del código Procesal Penal Establece Que una vez El tribunal Este apoderado Tiene Entre 15 Y 45 Días Para la celebración Del vicio 11 meses Del fallecimiento De la menor Emelie Peguero En este Caso Que ha consternado Al país Y al mundo ¿Qué espera El ministerio Público En este caso? Lo que hemos Dicho Del ministerio Público En este caso Trabajó Para obtener La pena máxima Que establece La normativa Para ambos Imputados Bueno señores Ahí está Entonces podemos Decir que antes Antes ya de 45 días Podrá iniciar Y tendremos quizás Sentencia De uno de los hechos Más impactantes Y más controversiales Que ha acontecido En nuestro país Que ha dado mucho De que hablar La muerte De la jovencita Emelie Peguero Envían a juicio De fondo Acusado de matar Hombre a golpes En Vistal Valle Aquí en San Francisco De Macorís Ahí se los hizo Ramón Y vamos a escuchar Entonces las declaraciones Del hermano De la víctima Adelante Tal como nosotros Esperábamos Fue declarado Fue enviado A juicio de fondo El ciudadano Ramón García Peña Nosotros esperamos Ya que en los tribunales De la cámara penal De este Palacio de justicia De San Francisco De Macorís Se conozcan Se muestren Las pruebas suficientes Y los testimonios Del lugar Para que el imputado Sea declarado culpable Nosotros Tenemos la prueba De que los golpes Que él le propinó Lo originaron A que se sometiera A esta cirugía Masilo-facial Que como consecuencia De esta Nuestro hermano murió Nosotros estamos aquí Exigiendo justicia Porque nuestro hermano Es una persona ejemplar En toda la comunidad Trabajador Luchador Creando una familia De mucho prestigio Aquí en San Francisco De Macorís Y este ciudadano Le propina Esa golpiza Y como consecuencia De esto Muere ¿Qué dicen los familiares Del acusado De cometer Ese hecho En Vista al Valle? Veamos Lo acusan De algo que él no cometió Algo que él no hizo Porque Él murió Después de los 25 días De ese problema Muerto Quería 100 mil pesos Nosotros no dependemos De dinero Para entregarle 100 mil pesos A ellos Como ellos lo querían Él me enseñó Unos papeles A mí Que eran Dicen unos documentos Sobre una clínica Y Eran falsos Porque él se fue Operar a un hospital A la San Vicente De Paúl Y prácticamente El doctor Que le puso La anestesia Lo pasó De anestesia Y ellos Eran dialéjicos De la anestesia Y no lo sabían Que es inocente Que es inocente Porque como A los 25 días De pasar eso Es que el señor Se muere Porque el señor Apareció con una pedra Ahí Dicen que fue El que se la dio Cuando él le dio Los primeros palos Que él le dio El hijo mío Está inconsciente Cuando está inconsciente Yo llego Y lo levanto Y lo llevo Para el médico Y él paró la cabeza Y dijo No, yo no voy para país Porque esto no es caso De médico Dijo él Bueno señores Ahí está Entonces vamos a ver Por qué este hombre Ha sido enviado A juicio De fondo El agua número uno En consumo De todos los nordestanos Agua rándula 100% purificada Con sistema Osmos Si está dominicana Como tú llámenos Para mayor información Y para servicio A domicilio Al teléfono Que aparece en pantalla Número uno En consumo Es Agua Randy Live Que bueno Bendiciones Hermanos del alma Francis Pulvio Raquel Nos juntamos mañana Pa' va Si Dios quiere hermano Si Dios quiere Vaya bien Gracias por estas informaciones Importantes que nos compartes Bueno Empezando en Colombia El senador colombiano Álvaro Uribe Sabemos que era presidente De Colombia ¿Verdad? Varios periodos Luego Pasa a ser senador Ahora la justicia Los requiere Está implicado En algunos asuntos De corrupción Y Uribe Y Uribe Renuncia al senado Para Ir A investigación Al poder judicial Como debe de hacer Por presunto Soborno Y fraude Procesal Por presunto Soborno Y fraude Procesal Invitamos a los senadores Y diputados De aquí A los funcionarios Ministros Y cosas Que hagan lo mismo ¿Verdad? Esa es la grandeza De Uribe Que renuncie Uribe Ha sido un hombre Lo está pidiendo mucho Ha sido un hombre Responsable En sus actuaciones Fue parte De las transformaciones De Colombia En lo que hoy Se está viviendo Y tú sabes Lo que es tú Tener un senador Que aquí Por lo pronto Se procura Estar en la senaduría Para evitar La justicia Muchas veces La corte suprema Me llama Óigame la palabra De A indagatoria Es decir No lo está acusando Simplemente Le está llamando Para indagar No me oyeron Previamente Me siento moralmente Impedido Para ser senador ¿Eh? Moralmente Indicó El mandatario En su cuenta De Twitter Eso es el responsable Así es Se puso a la disposición Para ser investigado Y es lo que La una rigurosa Indagación Previa realizada En los últimos meses De corte suprema Recaudó pruebas Que le llevaron A abrir una investigación Formal contra Uribe Y también Senador del centro Democrático Álvaro Hernán Prada Por el caso Así es Insisto Y por eso Enfaticé El término De que estaba impedido Moralmente Porque se ha cuestionado Su moral En ese sentido Se ha puesto a la disposición Para que se le investigue Es lo correcto Que debiera ser Y Fulvio pide Que los legisladores Nuestros Hagan lo mismo Claro Él está pidiendo Él está pidiendo mucho Porque no ha habido precedente Aquí Y es penoso Si son Si son Inocentes Que renuncien Están blindados Aquí la justicia Cuando tú tienes A tu favor Los diferentes Mira el miedo Para investigarte Te sientes blindado Mira el miedo Que tienen Los legisladores Del PLD Y los aliados Del PLD Por cuarta ocasión Rechazan Incluir En la agenda Que ni siquiera Han permitido Que incluyan En la agenda Que se investigue Que se forme Una comisión Que se toque el tema De los papeles De Faride Ni siquiera Tomen el ejemplo De Álvaro Uribe Y renuncien Si ustedes son inocentes Probos ignorables El tema de corrupción Les tiene mucha gente Más miedo Que como El diablo Bueno No quieren Que se toque Ese tema Está interesante Bueno En la parte Ya vemos Que Partidos Del bloque opositor Y la iglesia Rechazan Aprobación De aborto En tres causales Representantes De la iglesia Católica Como una Como una Cortina de humo De parte del gobierno En la haber Puesto sobre la agenda El tema del aborto Mientras que Feministas Realizaron una vigilia Frente al Congreso Nacional Para defender Las tres causales Por las que Se podría Aplicar un aborto Los sacerdotes Advertieron Que aunque Todo el mundo Apoye Las tres causales El aborto Los religiosos Las rechazarán Así es La iglesia católica Ha sido coherente Y tiene toda la razón De serlo Porque debe ser Provida Siempre Aunque lamentablemente Muchos de los actores Principalísimos De la iglesia No lo son Solo son de palabra Pero bueno Cada quien va a dar Su culpa Cada quien Tendrá que dar Su responsabilidad La salvación Es individual Pero la iglesia católica Convió muchísimos errores En la historia Del principio de historia Pero En este tema Debe ser coherente Y debe mantener Su posición firme En contra del aborto Y hay que respetarlo Que entonces Las feministas Y las demás instituciones Que defienden Las tres causales Yo entiendo que este Propicia la ocasión Y que bueno Que los partidos Asuman posiciones Yo lamento No ver ahí A Luis Abinader Que también Con el tema De frontera Y Y alianzación Del país No se pronunció En su momento Aunque posteriormente Tuvo que asumirlo Como lo tuvo que asumir El presidente De la república En su discurso Del pasado 27 de febrero Creo que los partidos Deben de propiciar Discusiones En el ámbito De espacios De criterios Profesionales Tu sabes porque No se involucran En estos temas Es muy caliente Porque es que quieren Estar bien con Dios Y con el diablo Ah ya entendí Necesitan tener Esos votos Por los que quieren Llegar a la presidencia De la república El voto femenino Entonces por eso No se pronuncian Y lo hacen Hasta la última consecuencia Lo esperan Hasta el final Ser liberal Ser conservador O ser liberal Son cosas Que hay que tener De disposición Es cierto Yo entiendo Que la discusión Es interesante Pero Figúrense ustedes La composición Del senado Y la composición De la cámara De diputados Que tenemos En el país Si verdaderamente Fueran instituciones Independientes Unas de otros En este caso Del poder ejecutivo Lean la constitución Lo dice claramente El artículo 4 De la independencia De los poderes Pero aquí no Aquí no hay independencia Aquí hay un Una injerencia constante De uno y de otro Y uno que depende Del otro Porque fíjense ustedes El poder ejecutivo Que definen los presupuestos De cada poder Del estado Donde llegará La independencia Así es En el orden local Aquí en San Francisco Macorís La alcaldía Ha dado el primer Picasso Para la construcción Del alcantarillado En la urbanización Campo Fernández Enhorabuena Esto era La necesidad De antaños Que bien Hay otras comunidades También Otros sectores Que necesitan De ese trabajo Que bien Que esta alcaldía Haya priorizado Esa necesidad Que cada vez que llueve Los habitantes De esa zona Pues vienen llamando A los medios De comunicación Por la falta De ese drenaje Necesario En esa comunidad Ya estamos viendo Que en Picasso No, inicio de trabajo Realmente Es lo que Estamos viendo En pantalla Lo lamentable Hace rato que iniciaron Por eso Esas alcantarillas De todo ese tiempo Para hacerse y secar Lo lamentable De todo esto Es que los urbanizadores Inician estos proyectos Venden sueños Y abandonan Que luego es La sociedad La comunidad La que tiene que Repararlo Yo advierto A todos nuestros amigos Constructores Que han prometido Tener planta De tratamiento Y advierto A todo lo que han comprado En esos lugares Privados Que dicen Tener planta De tratamiento Que investiguen Si realmente La tienen Que investiguen Y ahora Porque hay que someter A esas personas Que en un momento Hacen construcciones Y no se tienen Uno de mis problemas Siempre era Con el tema De obras públicas En el ayuntamiento Pero muchos constructores De eso Ni siquiera le dejan El espacio Del área verde Bueno El área verde Utiliza Que es otra necesidad Tú sabes Con qué se me presentó A mí en una comisión Que yo la abandoné En una reunión Que hicimos No voy a mencionar Nombres Porque ya Para no Porque no estoy en eso Pero decirme a mí Que el área institucional El área verde Ahí es que están haciendo La planta de tratamiento Porque ellos no Ellos no En el área verde Ellos no Pierden un pedazo de tierra Pero que se lo acepte El ayuntamiento Es lo peor Claro Mejor le quitan La tierra al río Óyame Pero frente al río Que la hacen Así es Entonces ¿En qué que estamos? Comisión de obras públicas Siempre Era mi problema Las autoridades Del ayuntamiento Claro Porque aquí no sé Porque Supervisión De que se cumplan Las reglas Cuando lo encabezan Ingenieros La comisión No se ponen De acuerdo Con sus propios Colegas Porque el plan Es que ellos Sean complacientes Con los colegas Mira hasta donde Llegamos Con el tema Ibanó Y Eritén Que no ha habido conciliación No ha habido conciliación Pero no solo eso Que tampoco ha habido solución En la forma y visión De aprobación Que debe de tener El ayuntamiento Señores En una sociedad Como la nuestra San Francisco de Macorí Con un sistema Cloacal Colapsa Casi que colapsa Aunque se le dio Y la mitad de la ciudad Que no lo tiene Y tengo que decir El presidente Medina Dispuso de la Restauración Lo hizo muy bien Porque a mi me consta De lo que es La cloaca vieja Se restauró Pero tu sabes Que hacían los moradores O dueños de fincas De esa área Rompían Esas alcantarillas Para que Se vertiera el agua En la finca En la finca Incluyendo Que tu vas por la ceja Y tu encuentras Sacos de arena Tirados a los inbornales Y eso hace que brote Hemos tenido Muchos problemas Con eso Entonces Lo tapan Son una sociedad De mentiras Una sociedad De falsos Lo tapan Para que esa agua Se ataje ahí Y llegue a sus Tierras agrícolas Entonces Reiterada a veces Entonces Cuando hablo de esto No lo hago con la intención De dañar Moral ni nada Es que tengamos Una visión De ciudad Realmente Propositiva Que se hace a futuro Dueños De viviendas De solares Que están en urbanizaciones Comprueben Si tienen esos sistemas Que le dice Que ellos Se están garantizando Para que sometamos A estos Constructores Irresponsables Con tiempo Porque de lo contrario Es el ayuntamiento El que tiene que cargar Con este problema Pero bueno Cuando hay sanciones Las sanciones son muy mínimas Cuando se trata Del orden El orden ordinario En la jurisdicción civil Los daños y perjuicios Y el incumplimiento Se castiga Y le cuesta dinero Es eso Bueno porque mandan La señal de eso Por otra parte Y el ayuntamiento No supervisa Después que da los permisos Porque simplemente Lo ponen en papeles Y cuando tú vas a la realidad Yo tengo un caso Reciente Que ya se resolvió Los moradores Se empantalonaron Y tuvo que hacer El urbanizador La planta de tratamiento Así mismo Como debe de ser Por otra parte El alcalde de Pimentel Martín de la Rosa Repara los caminos Del francés Campeche arriba En Pimentel Que son zonas Totalmente agrícolas Zonas productoras De arroz Zonas productoras De cacao Y esos caminos Estaban abandonados Hacía más de 20 años Y ahí está La reparación Lo viabilizaron Lo viabilizaron Porque es un caminito Vecinal De asuntos agrícolas Por ahí no se podía pasar De ninguna manera Ya se puede pasar Enhorabuena Y que bueno que están invirtiendo En la gente En los productores Así es En otro orden Yo no entiendo Cómo es el asunto Alguien me lo puede explicar Cómo es que el Ministerio Público No haya sido informado Y los medios de comunicación Todos en el día de ayer Anunciaron Con bombos y platillos La fecha De que la continuidad Del inicio Del caso Emely Peguer El inicio del juicio De fondo Para el 29 de agosto Y que el Ministerio Público Entonces No se supone Que debieron informárselo A ellos primero Eso da cuenta De que la prensa Está pendiente Dice Reyes Victorio Que él no ha sido Notificado En ese sentido Lo que pasa Es que hay una oficina Integrada De notificaciones En el centro De notificaciones Es posible Que en el momento Que se recogiera La información Haya sido Que ya se diera El auto O la información En el tribunal Pero que esta Sale a la prensa Primero que al Ministerio Público Parece que sí Una ironía total Pero eso no No afecta el proceso No, no, no Para nada Obviamente Está en tiempo Es cuestión De quien debe Lo que indica El gran interés Que tiene la prensa En el tiempo Sí, sí La prensa tiene interés En todos los temas Eso es indudable Y este que ha causado Tanta conmoción Sobre todo Por el agua De los feminicidios En nuestro país Y el mundo Pues todos los ojos Están en expectativa De que va a ocurrir Recuerda Pero yo me refiero Al tema de procedimiento Te voy a explicar Refiero Lo siguiente El tribunal Es un órgano Jurisdiccional Y tiene Todo el trasiego De información Ahí Ni los abogados De la parte Creyante Ni del Ministerio Público Conocen Hasta que no se procede Y reciben La notificación Documental Por algo así Puede ser que Algunos abogados Tampoco haya sido notificados No, no Es que simplemente El tribunal Está dando la información Es correcta ¿Por qué? Porque lo que se esperaba Era que el tribunal Ya formado No durara mucho tiempo En anunciar Que fija una audiencia Y eso es un rol Porque antes de ayer La noticia Fue que formaron El tribunal Integrado por tres juezas Una franco macorizana Entonces un día después Eso está muy bien Que se anuncie Es decir que el tribunal En su accionar Ha sido rápido Y esa información Pudo haber sido dada Y es pública En el tribunal Ahora La condición De notificación Y de conocimiento Oficial Se da cuando Recibe La notificación Físicamente Pero el tribunal Ha hecho lo correcto Ya se tiene a María de los Ángeles Concepción Se tiene a Arelis Camacho Y a Ana María Gómez Que son las juezas Ejemplo Y ya se tiene la fe Nosotros tenemos Por sentencia Leída en el tribunal En la corte Una decisión Y luego que se Va y se recoge Es decir Que lo mismo pasa Con el envío a juicio Yo tengo un caso Que todavía estamos esperando Que se fijo O sea que no era noticia Que le Que de allí Hablara de ese tema Bueno Fueron a buscar Fueron a buscar Para decir Realmente no ha sido Notificado Pero el tribunal Emitió No es relevante Que no haya sido Notificado El tribunal Claro Por el momento No Porque tiene que estar Cercano A una fecha Prudente Para que cada parte Se prepare Y asistir al juicio Excelente Nos vamos a una breve pausa Señores Retornamos una vez Con más Aquí en el de mañana Lo del Jaluá Carretera Salcedo Tenares En su gran reapertura Presenta Sábado 28 de julio A la mega estrella De la machata del año El príncipe Frank Reyes Olvídame tú Frank Reyes Cantando una foluna Si sabes que te amé como la Te hace con las bachatas de su repertorio Y sigue tan bien Monetas a la venta En Israel celular Y en cambio local Infórmate más al 809-577-0923 Y 809-609-4446 Atención San Francisco y todo el nordeste Estas óptica máxima visión Con un personal altamente capacitado Aquí los recibimos como usted se merece Con alto sentido de servicio Con la más grande variedad de monturas De las marcas más reconocidas Encuéntrelas aquí Además monturas económicas En pastas y metal Y al estilo que te queda bien Además nuestro personal médico Con un perfecto manejo en equipos De última generación Con las visitas de médicos cubanos Cada 15 días Estamos ubicados en la calle Castillo Esquina La Cruz Frente al supermercado Gran Porvenir Haz tu cita ahora con los médicos cubanos Al 809-588-7675 Óptica máxima visión Máxima visión Salud visual avanzada Síganos en nuestras redes sociales Óptica máxima visión Ahora tenemos el nuevo sazón completo Maggie Con Bija Sí, con Bija 100% natural Dos en uno El color natural que busco Con el sabor que me encanta Y a mi familia Nuevo sazón completo Maggie Con Bija 100% natural Ruébalo hoy mismo Tú y Maggie El secreto del sabor dominicano En Golf Gym Palmares Hasta el 4 de agosto Golds Team Palmares Conoce tu propia fuerza Este verano continúa la diversión De verano Playland La Vuelta al Mundo 2018 Para más información 829-669-3001 El Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes Como parte integral del proyecto República Digital Pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online En donde encontrarás 32 servicios en línea En el área de Mipimes, Hidrocarburos y Almacenes Generales de Depósito Entra a www.mic.gov.do Desde tu computadora, celular o tableta Sin tener que hacer filas ni tapones Desde tu casa u oficina Ahorrando tiempo y dinero Con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios El Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes Continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas La creación de nuevos empleos El estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías Y el avance del país Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes Ahora en Alaver, cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual Ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional Jumbo, Casa Cuesta, Juguetón, Bebemundo, Tiendas Alice, Los Palmares Y por Minutos o Data para tu celular Porque ahorrar tiene su punto con Al Ahorro de Alaver Para más información, llama a Sin Cargos 1-809-212-144 O nuestras redes Alaver RD Alaver, asociados con el servicio Gracias por permitirnos seguir con contacto con ustedes ¿Tenemos algunas menciones que dar? Sí Raquel, si queremos tener nuestros ojos bien cuidados y también verse bien Óptica, máxima visión, solo marcas, solo prestigio Monturas que se acomodan a tu contorno facial de todos los colores Todas las calidades Cristales de calidad superior Atenciones exquisitas con profesionales de primera Óptica, máxima visión en la calle Castillo, esquina La Cruz En el teléfono 809-588-7675 Óptica, máxima visión Solo marcas, solo prestigio Así es, y la Escuela Nacional de Locución Profesor Otto Rivera Anuncia curso de oratorio y maestría de ceremonia para el domingo 5 de agosto Hasta el 26, del 5 al 26, 4 domingo El sábado 28 de julio hasta el 18 de agosto, 4 sábados Son dos tandas Horario 9 de la mañana, 12 de la tarde, 12 de mediodía Y de 3 de la tarde a 6 lugares La Escuela de Locución Profesor Otto Rivera, extensión San Francisco de Macorís Para mayor información pueden llamar al 809-725-0752 Y la ubicación es la calle Artagracia Villamán Urbanización Los Maestros Pues aprovecha el tiempo leyendo Bueno, Telenorte invita y les recuerda a todos los franco-macorizanos La región en el nordeste A ser parte de la gran parada dominicana en el Bronx 2018 Este 29, en su 29 aniversario Dedicada a San Francisco de Macorís Tierra heroica de hombres trabajadores y de luchadores Este domingo 29 de julio, desde la avenida Grand Concord A partir de las 2 de la tarde Donde llevaremos nuestra mejor representación cultural Folclórica y empresarial Invita a la gente de aquí y de allá Para que nos acompañen y pongamos en alto Nuestra serie 56 La gran parada dominicana en el Bronx Estaremos ubicados en la avenida Grand Concord Y la 170 Street Transmisión en vivo por nuestros canales de Telenor Teleunión, Megavisión y Teleuniverso Telenor, canal oficial de la gran parada dominicana en el Bronx Con el patrocinio del Ministerio de Turismo y Asociación Duarte Y además los copatrocinadores que se ven en pantalla Recordarles entonces Que la Juarana le manda a decir a todos sus moradores Que ya no tiene que salir de la Juarana Porque el supermercado Almanzar lo tiene todo Allí usted encuentra todo lo que busca Y en esta temporada que le toca a los padres Se acuerdan de papá Los papás Ya ahí tienen ustedes también Todo lo que usted necesita Supermercado Almanzar en La Juarana Calle principal 34A La Juarana Tan nuestro como La Juarana Supermercado Almanzar Aceptamos tarjeta Solidaridad Bueno, en La Juarana nos escriben nuestros amables televidentes Salud Wilson, sí, muchas gracias por el cafecito como siempre Salud En La Juarana, Wilson Marcelino De acá de San Francisco de Macorís Bueno, manda estas imágenes que están ahí en pantalla Gracias por escribir Lourdes de los Maestros Manda la segunda de Timoteo, capítulo 2, versos del 1 al 6 Miriam Cordero desde Osto Manda una postal de buenos días Bendiciones para usted también, Miriam Profesor Jean Paredes Buenos días mi gente Desde Castillo Uno de los pueblos que más paga la energía eléctrica Sin embargo, es el que más apagones recibe Pueblo, levántate No te quede callado Es hora de levantar tu voz Ese tema hablaremos a continuación Bueno, de electricidad estaremos hablando Así es Y de las tarifas desproporcionales Que le está llegando a la población Así mismo Ese es el tema que vamos a abordar a continuación Audi Vázquez De sector Hermanas Mirabal Nos manda una postal de Camina en Paz Y perdona a quienes no te perdonan Acepta a quienes no te aceptan Quien te juzga Se condena a sí mismo Gracias por escribir Y mandar ese mensaje Yasmín Valerio desde Salcedo Nos manda una postal de buenos días Gracias Yasmín Por estar en sintonía Margarita Gutiérrez del Pozo Nos manda varias imágenes Y un audio que ahora mismo no podemos escuchar Manolo Geralino Manolo Geralino manda este video Buenos días Este video de 30 segundos Quiero que lo vean Vamos a ver Máster, por favor A ver de qué denuncia se trata este video Ha dicho Manolo Geralino Que es de 30 segundos 37, Manolo Pero está bien Menos de un minuto Entonces estamos viendo ahí contaminación ¿Cuál es la otra problemática? Vamos a ver Bueno, siempre que nos reseñes un poco ¿Qué es lo que quiere denunciar? ¿Es sistema cloacal que está saliendo? ¿Es por ahí? ¿O cuál es el asunto? ¿O simple contaminación de la basura? ¿Cómo está el cúmulo? Ahí en el fondo vemos un poquito de ello Bueno, gracias Manolo No nos ha dicho que eso no es esa Es bueno completar siempre la información Dania de los maestros También nos escribe Nos manda buenos días Estamos pagando a pagones Dice Dania Vamos a hablar de ese tema Y pueden escribir todo lo que quieran Para leer su mensaje O llamarnos por el teléfono Al 725 0505 Rafael Díaz Este es Juan Bosch Espero que te hayas recuperado Que esté ya sano Juan Bosch Manda una imagen que está en campaña Con las banderas morada Y haciendo sus actividades deportivas Donando útiles Enhorabuena Ahí está Juan Bosch Bueno, es tiempo de Raquel Ortega Gracias Francis, gracias Julio Gracias a nuestros amables televidentes Por estar ahí Por continuar con nosotros En este su programa de mañana En el tema central vamos a abordar Vamos a distribuir el tiempo En varios temas Mejor dicho El primero que vamos a abordar Es el tema de la electricidad La superintendencia de electricidad El CIE Ha dicho en el mes de junio Ha dicho en el mes pasado Justo el día 29 Que las tarifas eléctricas Iban a aumentar Es una resolución del CIE La 047 de 2018 Y voy a leer simplemente la introducción En el mes de julio La tarifa eléctrica Para los usuarios de servicios públicos Dicen ellos que se mantendrán inalterables Sin embargo reportó Que el comportamiento que presentan Las variables de la tarifa eléctrica Indexa Son los siguientes El combustible de referencia De los Estados Unidos Dice que en el mes anterior De 57.54 dólares Aumentó 12.9 Para pasar a 64.94 El gas natural aumentó De 2.69 dólares Dice él que aumentó a 2.72 Y así sucesivamente Sin embargo En el titular de la información Dice Que no subirá Luego retoman Y que tendrían Algunas ligeras Subidas En estos días La gente quedó alarmada Y a través de muchísimos medios Hubo respuesta De que la Y rectificaron De que no iba A subir la tarifa eléctrica Pero eso no ocurrió así Ese anuncio Fue un 29 de junio Pasado Todavía no ha pasado un mes Hoy estamos a 25 de julio Y sí que subió La tarifa eléctrica Vamos a ver Algunas muestras Algunos botones De esta Esta información Con las facturas Que tiene Nuestro director Eric Las facturas Que me han llegado Una me ha llegado De una joven De Zenobi Patricia Patricia Nos ha reportado Esa irregularidad Que ha llegado A su casa Ella dice Yo no tengo Ninguna tienda Yo no tengo salón Entonces ¿Por qué Tan alta Llegarme la tarifa eléctrica? Desde Zenobi Ella me reporta Esa realidad Si podemos acercar La imagen Ella estaba pagando Dos mil y tantos pesos Déjame acercarme Dos mil y tantos pesos Y le duplicó La tarifa Le duplicó A unos cuatro mil Y algo Vamos a ver Exactamente De dos mil Treinta y siete Con diecinueve centavos Le duplicó A Patricia Cuatro mil Quinientos cincuenta y dos Con treinta y siete La segunda La segunda factura La segunda La otra Que está En los círculos Exacto Esa es la mía Ya lo abordé La semana pasada Hice un comentario Sobre esto De dos mil Quince Con cuarenta y siete Centavos Miren como Cuatro Triplicó A ocho mil Doscientos Dieciocho Con cinco Centavos Pero no somos Las únicas Si abrimos El teléfono Y ojalá Y la gente Quiera expresarse O mandarlo Por el whatsapp Nos pueden escribir Le ha pasado A la mayoría De la gente En este mes De julio Sin justificaciones Porque usted Me puede decir A mí Pero ven acá Estás Ni siquiera Estás Está abierto Están cerradas Nuestras Nuestras casas Llegamos en la noche De trabajar Y usamos Un airecito Inverter Entonces No se justifica Ese aumento Desproporcional De la electricidad Y es contrario A todo el aviso Que causó El revuelo De la superintendencia Mientras decía Que iba a Que no se iba A alterar La tarifa Pues eso no ocurrió Así A la mayoría De la gente Se le alteró Se le duplicó Y como ven Este último caso Se cuatriplicó ¿Qué está pasando? En la República Dominicana Se ha dicho En una innumerable veces Que pagamos Los apagones Y pagamos además La energía eléctrica Los que lo pagamos Fielmente Religiosamente Més tras mes Pues pagamos La energía Que otros se roban Que se conectan De manera ilegal Y que utilizan Todas las trampas Del mundo Para entonces Conectarse Una línea legal Otra ilegal Y múltiples estrategias Pero no es posible O sea Usted no le puede cargar A los ciudadanos Responsables Los que pagan Sus servicios Religiosamente La cuava De otro Que se la roba Usted tiene que hacer Que el que se la roba Se regularice Y pague Lo que deba Y lo que consume Y lo justo es Que paguemos Lo que nosotros consumimos No lo que usted quiera leer En ese medidor En el caso mío Pues utilicé El procedimiento de rigor Y se la queja Me respondieron de una vez La tramitaron Y cuando voy a buscar La respuesta Me dicen que es improcedente Cuando pregunto Pero por qué Que ha pasado Bueno cambiaron el medidor En mayo Este mayo Que cambiaron el medidor De ahí del edificio Donde vivo Y que han puesto uno nuevo Pero nadie lo sabía Sin previa notificación Nosotros Yo me enteré La ley de protección Cuando voy a la oficina Ayer Y me dicen Que lo han cambiado Pero a nosotros No nos han notificado De que cambiaron el medidor De que problema Tenía ese medidor Si ven la La regulosidad O la El historial El historial Vamos a ver Blacky Si tú me puedes mostrar El historial De la factura De los diferentes meses Aquí está el historial Entonces el historial El histórico Míralo ahí El gráfico Que se ve regulado Y columna Regulado O sea tú me dices Y luego se dispara Que me llegue duplicado Yo te lo pudiera aceptar Porque en el verano Las temperaturas Se consume más energía Y esto Y siempre se ha dicho Pero no Cuatriplicado El monto Eso no Se lo cree Absolutamente nadie Que vengan con otros Es decir En esta parte En esta parte Que yo quiero fijar Hay un contacto Vamos a recibir el contacto Y mantén la idea Para que nos ayude ahí Sobre todo por la parte legal Vamos a recibirlo Buenos días Buenos días Adelante Cuéntenos Buenos días Sí, buen día Buenos días Escuchamos Nosotros nos está pasando El mismo problema Que a usted Aquí En la casa Nosotros pagamos Al mes Pagamos Dos mil setecientos Y también llegó Casi de cinco mil Cinco mil Y tenemos un negocio En el mercado también Y llegó El mes pasado Se pagaron cuatro mil y algo Y este mes llegó Casi de diez mil pesos Cuatro mil Es un abuso totalmente Lo que están haciendo Ustedes están trabajando Para pagarlos Y todos esos cambios Todos esos cambios ¿Ese qué sector es el suyo? Señora En el Espínola Espínola Muchas gracias Y aquí cambiaron también Todos los contadores También sin previo aviso Nada así Le cambiaron los contadores Eso le dijeron también Simplemente que llegaron Contadores más modernos Y eso les iban a hacer cambiar Cómo no Muchas gracias Gracias por contar su experiencia Llegaron contadores más modernos Y había que cambiarlos Es decir Que son contadores O sea que esos modernos Entonces van a mil Entonces te voy a decir algo ¿Cómo yo puedo generar Setecientos y pico de kilos En un mes? Esos contadores Esos contadores se parecen A los funcionarios que tenemos Bueno Que son ladrones Si no tengo Un aire central Yo he dicho Mira Mira una cosa Yo no quisiera Repetir lo que yo he dicho Anteriormente Porque todavía Le estoy dando Un Como dicen Un crédito En favor del presidente Pero yo no quisiera Pensar Que aquí El presidente De la república Está gobernando En base a complacer Sectores A costa del pueblo Me refiero Si desde el estado Que es el regulador De la distribución Y que cada entidad De esta Tiene La responsabilidad De cumplir En el orden De derechos Y de deberes Uno de los problemas Principales Que atañe Al orden De la distribuidora De energía Y a los consumidores Es ese Presumible Fraude Que se toma De parte De la compañía De forma unilateral Y cambiar Un contador Por supuestos Daños Que se le imputa Entonces A la casa Donde está Ese contador Y eso generó La ordenanza 305 2011 Que se supone De Sobre las Ede Para usted Reclamar Y yo le voy a decir Cómo Es que ellos quieren Que usted ahora Reclame Y te lo digo A ti Raquel Vamos a escuchar Esta llamada Vamos a recibirla Buenos días Buenos días Buenos días Si Yo quiero decirle algo No es tanto Con respecto a la luz Sino el agua Ah Eso vamos a otro tema Ciertamente Dígalo Brevemente doña Si Tenemos un problema En el agua Por aquí Por la avenida Libertad Ajá Que ya no vale Uno Niñapa Va aquí Va allí Donde quiera Uno va Y es lo mismo Y nosotros fuimos Y pagamos Agua mes por mes Y a nosotros Lo que nos mandan Es 15 y 20 minutos De agua Entonces Mandan el agua Interdiario Y así nosotros No podemos Seguir pagando agua Ni podemos Ni podemos Susistir Así es Queremos que Por favor Hablen algo Sobre eso Para ver Si nosotros Yo lo voy a abordar Ese es otro tema Preocupante también Gracias señora Por llamar Y así lo tocamos Casi diario Sobre todo Diferentes sectores Tienen esta misma Problemática De que están Pagando un servicio Sin recibirlo Lo mismo Que pasa con Edenorte O con las compañías Cobradoras O distribuidoras De electricidad Entonces ¿Qué ha pasado? El anuncio Insisto De que la tarifa No iba a subir Según la superintendencia De electricidad Totalmente equivocado Le han dado la razón A la gente Por el alboroto Que se armó De ese Es cambio Que iba a hacer Porque aunque Dijeron que no iba a subir Pues la prueba Es que sí Sí subió Y subió bastante En este mes de julio Entonces No se justifica A mí que me vengan Con otro cuento De que esos medidores nuevos Entonces vinieron Todos arreglados Para disparar Al triple Y cuatro veces Y más Disparar El monto De la tarifa ¿Qué tipo de medidor es ese? Un medidor Si el historial Te dice Cómo es la Estrella Así cualquiera De regulación Es una mafia Y lo que ha consumido En los diferentes momentos Es una mafia Y de repente Entonces te lo eleve Así no Así no Robin pero de otra forma No tan burda Esta parte que yo estoy señalando No tan burda Refleja El historial De consumo Ese historial 300 kilos 200 kilos Se justifica Pero 700 kilos En una casa De familia En un apartamento En el mes Que cambiaron Cerrado En el mes Que cambiaron El contador De forma unilateral Porque aunque ellos Tengan el derecho De hacer la revisión Tienen que Anunciarle Y presentarle Los cambios Que usted va a hacer Al usuario Porque es un asunto De derechos De igualdad No puede ser De adhesión Si es de adhesión Es irregular Y ya Pro consumidor Y se ha elevado Incluso Incluye A las tarifas O a lo que son Las facturaciones De las telefónicas Tienen que Definirlo Ante su Contratante Y esto Refleja Que el contador Que se buscó Para solucionar Supuestamente La baja Que estaba Consumiendo Ya lo lograron Fue irregular Y lo vamos a discutir Y lo vamos a llevar A la última consecuencia Así es Hay otro organismo De segunda instancia De segunda instancia Vamos a recibir la llamada Buenos días Sí Oye Yo quiero preguntarle A Fulvio Este A ver si Si por ejemplo Hay una acabación estándar De las construcciones Que se hace Por ejemplo Una construcción simple De un centro comunal Si hay una acabación estándar Para la base Si hay una acabación estándar Para la base De acuerdo a la carga De acuerdo a la carga Así es La encuentra que está Muy pequeña Bueno Se nos fue Eso se hace De acuerdo a la carga Del edificio Que va a soportar Correcto En el tema De la electricidad Señores Si usted va Y hace su denuncia Su queca A cualquiera De las oficinas O lo hace Vía internet Como lo hice yo Se supone Que debemos utilizar Todas las herramientas Tecnológicas Y ellos que están Que tienen aplicación Y están en todas Las redes sociales Y dan respuesta rápido Pues pasa De que cuando vas A la oficina Y te dicen Ah pero tú hiciste La denuncia Vía internet No así no Era mejor Que era mejor No han pedido Es decir Quiero decir Para tú hacer La reclamación No, no tuve que pagar No porque ellos te hacen Una especie de cobro De una proporción No la totalidad Porque tú la estás cuestionando Hasta que ellos revisen No porque todavía No ha llegado Tiempo de vencerse Entonces no ha habido No han pedido cobro Ahora en el caso De Patricia La joven que me escribió Ayer Y que es de Senoví Póngame de nuevo Su factura La primera Que le pusieron La anterior Le pusieron Abono Tiene que abonar Pero no hay ningún abono Son los cuatro mil y tanto Que debe ir a pagar Más para arriba Aleja un poco La imagen Por favor Para que vea Que ellos le escribieron Que debía Abonar a esa factura Para poder Eso es lo que tú le llamas Entonces que deben hacer El pago de fianza Para poder ir a revisarle Es una locura También O sea Como que usted debe abonar Para que vayan a revisarle La irregularidad Ahí se lo escribieron Y hasta en la piscera Abono Vamos a recibirlo Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Adelante Ondina Ondina ¿Cómo tú estás? Bien Gracias ¿En qué sector Ondina? Eso es 24 En San Vicente San Vicente San Vicente San Vicente Bueno en el mes de mayo Dime donde salieron los contadores Y así Me llegó la luz En 2005 Luego en el mes de junio Me llegó De 5 mil Oye eso Pues déjeme decirles que Me llegó De 2 mil A 5 mil A 5 mil Y ahora 10 mil Yo fui reclamando Eso es lo que me dijeron En el mes pasado Cuento De 10 mil Cuando yo reclamo Me dice que tengo que abonar La mitad Para la mitad Eso es a lo que yo me refiero Para poder accesar Usted no había llegado a mi casa Cuando ya había venido Dice a revisar Y supuestamente O sea usted no había llegado A su casa Después que puso la queja Y ya dije que ellos fueron Y revisaron Oye que rápido Son flags Ya había venido a revisar Porque entré A comprar algo Cuando yo vuelvo A ver Que paró Y me dio más tiempo Que me hubiera que tener Que dar la mitad A los malos Me dijeron que no Que tenía que pagarla completa Porque si yo no la pagaba En 17 Que se cumplía A mi niña ni me la iban a cortar Le ponen la carga A la mora Pues ahora No tiene que hacerlo ahora Ondina Pero se refleja Y eso es lo que yo estoy pensando Le va a pasar a Raquel Francis Mira lo que ella dice Así que le están manejando Gracias A mi me llegó una factura Que la voy a traer Donde supuestamente yo había pagado El mes pasado 102 mil pesos 102 mil Y yo me alarmé ¿Y cuántas empresas que tú tienes? Ni una Pero Francis Mira lo que dice Ondina Dios mío No lo cojan de Ella pagaba lo normal Mil y algo De indígena No nos roben así Y luego 2 mil Después 5 mil Después 10 mil Supuestamente revisan Y la bajan a 5 mil Que Oigan Óyeme Se ve Que es una estrategia planificada Te la aumentamos de golpe Se ve que es una estafa De tú pagar Normalmente 1.200 Te lo elevamos a 2 Luego 5 Luego a 10 Y te lo bajamos Vamos a organizar el asunto Y cómo tú justificas Francis Que te llegue de 10 mil Te llegue de 5 Después de 10 Y luego después de 5 Entonces fíjense El tiempo no nos va a dar Para abordar otros temas Vamos a Ya la música nos indica Que debemos ir cerrando Protecom es el otro organismo De segunda instancia Que nos permite Ir a llevar las quejas Y ellos asumir Esa responsabilidad De investigación Mediante las normativas Que ellos tienen Vigente Para verificar Tienen que Trabajar ese tema Es la otra salida Pues mira Pero brevemente El procedimiento Existe un procedimiento Que lo que ellos establecen Es que las Órdenes O la Intención De reclamo Tienen que ir Con una especificación Para hacerla En el caso tuyo Que ya tú Has comprobado Que hay Un cambio De medidor Por supuestos Daños Que tenía O defecto Ese medidor Que vemos Que el de ahora Es sumamente eficiente No, eficiente no Se traba Ese flash Entonces Figúrense ustedes Que la ordenanza Búsquenlo en internet 305-2011 Establece 30 Déjeme leérselo bien 30 motivos Básicos Para reclamar Ante la distribuidora Al parecer Tu reclamo No indicó Válidamente Lo que sucedía Y el primer motivo Es el que te aplica Y te lo voy a leer Ahora a todos Entre las primeras Motivaciones Descritas Está la reclamación Del usuario Contra irregularidad No intencional Imputada Por una falta O una falla Perdón Del medidor A ti te lo cambiaron Pero no me lo dijeron Nunca te lo dijeron Y tú no podías hacerlo A mi nunca me han dicho Que el medidor Estaba mal O no No sé O que yo Soy residente Nueva en ese lugar Entonces O por error De la empresa Distribuidora O contra el monto Por la recuperación Señores Eso no ha estado En ningún espacio De discusión Con la Usuario Conmigo Que soy usuario Contigo Que eres usuario Porque lo hacen De forma unilateral Y ahí no hay igualdad Se supone Que tenemos Un contrato Entre los dos Y las cosas Que pasan Entre nosotros dos Son consensuales Deben ser informadas Mínimamente Informadas Ahora Mi compromiso De pagar A tiempo Sin demora Como ha pasado Me genera El corte Y yo no quiero Que me lo corten Pero yo quiero Pagar lo justo No lo que se interese Exacto Una oficina Exacto Y era lo que yo decía A mi no me pueden cobrar La electricidad Que otro se roba Porque yo no me la robo A mi tienen que cobrarme La que yo consumo Al igual que a usted Y a todos Cada quien En caso individual Entonces si no se puede En este país Por eso que entiendo La mayoría de la gente Que dice Quererse ir de aquí Y por eso que yo pido Por las múltiples Injusticias Que se hacen Donde Los que trabajamos Trabajamos de manera Seria y digna Entonces tenemos que trabajar Solo para alcanzar Para pagar los servicios Que recibimos Mal recibimos Y llamo a la conciencia Y al Estado Hay sectores Que están operando En este país A su sancha Sin que le cueste nada Claro Grandes empresarios Robándose la luz Y no Recordemos El pueblo pagando Y el Estado No nos defiende Porque las oficinas De defensa De proconsumidor Tampoco la veo Actuando Ni peleando Por un usuario Cuando vaya a hacer la queja Solamente Porque no está Utilizando El mecanismo Que indican Estas 30 fórmulas Búsquela Y vamos a hacer El ejercicio Es que la mafia Necesita dinero Recursos Así no se puede Así no se puede No yo todavía Le doy crédito Bueno Pero caramba Se está viendo Como que le están Permitiendo Gobernar En base a complacer A sectores Que se están beneficiando Demasiado Que son los mínimos Sectores Multimillonarios Y que por supuesto Apoyan a la campaña De los candidatos Y luego le devuelven En favor Mira esos negocios Supermercado Almacenes Pagando alto costo De energía Y los empresarios Que le venden A esos comerciantes Para revender mercancía Con excepciones En la capital Así es Gracias muchachos Por tocar este tema También conmigo Excelente En el whatsapp Vamos a escuchar Y a leer Estos comentarios Del tema Y Belice Pantaleón De Salcedo Dice que está De acuerdo con nosotros Y los recibo De la luz Esther Vargas Habla del tema Dice a todos Nos está pasando Lo mismo En nuestro apartamento No tenemos aire central Ni nada Nuevo Que varíe el consumo Todos salimos Del apartamento Temprano Hasta la noche Y de verdad Que aunque sé Mucho de matemáticas Nunca me dan Los cálculos De ellos Es que estos nuevos contadores Den menos O den más Simplemente el consumo Real Según ellos Nos están sacando El dinero De los bolsillos A lo claro Es un robo Bastante burdo Irka Rodríguez Buenos días Mis amores El negocio El negocio más redondo De las compañías eléctricas Tienen una clientela Cautiva unilateral Ellos deciden Cambiar los contadores Y nos lo cobran A como ellos dicen Y no los imponen Es obligatorio Pagar lo que ellos digan Es un atraco A mano armada Federico Rojas Desde Osto Buenos días Raquel Fulvio Francis Nos roban Defiéndonos Unos impuestos Indirectos En los combustibles Porque los costos De la prima Del dólar Y el barril de petróleo De 2003-2004 Eran mayores que ahora Y el gas propano Se vendía de 25 Peso El galón Gasolina regular A 93 El galón Y la energía eléctrica Nos aplican Un impuesto Indirecto Esto se jodió Hasta un día Federico Rojas Desde Osto Diógenes Habla Vamos a ver Si habla del tema Bueno Manda un listín No es del tema Más adelante Entonces continuamos Con los demás Mensajes Nos vamos a una breve pausa Retornamos con más Aquí en The Mañana Chatea Comparte Tripea Ubica Habla Viaja Viaja Activo Triplica Porque con tu plan SMILE Todo lo puedes Chau Todas ya Todas ya Todas ya Todas ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete por tan solo mil pesos y el primer mes totalmente gratis! Ven y disfruta de un gimnasio completo con máquinas nuevas de última generación y sé parte de nuestra gran familia Gold's Jeans Express en el segundo nivel de supermercado por venir. Oferta válida hasta el 4 de agosto. Las primeras 50 inscripciones recibirán una gorra gratis. Este verano continúa la diversión desde el 25 de junio al 3 de agosto. Campamento de Verano Playland La Vuelta al Mundo 2018. Donde tus chiquitos conocerán las diferentes culturas, comidas y bailes de los cinco continentes. Además, piscina, ballet, gimnasia rítmica, cocina divertida, charlas educativas, educación física y mucho más. Trae a tus niños a un lugar seguro y cómodo en el segundo nivel de Palmares Mall. Transporte disponible desde Salcedo, Tenares y Locas. Campamento de Verano Playland La Vuelta al Mundo 2018. Para más información, 829-669-3001. En los arreglos y remodelaciones de mi hogar, en Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco, sin tener que salir de la ciudad. Siempre trato de innovar en mi trabajo. Por eso, mis proyectos los cumplimos a Comercial Cabreja. La terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera. En Comercial Cabreja, en madera lo tienen todo. Yo combino calidad y buenos precios. Y solo en Cabreja te lo ofrezco. Ven, solicita tu tarjeta Cabreja Más. Con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras. Comercial Cabreja, en construcción estamos contigo. Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Compromiso Dedicación Entrega Así somos, gente con manos de amor, que trabaja por lo tuyo y lo de todos. ¡Gracias! 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 Ahora en Alaver, cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual, ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional. Jumbo, Casa Cuesta, Jumbo, Jumbo, Bebemundo, Tiendas Alice, Los Palmares y por minutos o data para tu celular. Porque ahorrar tiene su punto con al ahorro de Alaver. Para más información, llama sin cargos 1-809-212-144 o nuestras redes Alaver RD. Alaver, asociados con el servicio. En Gold's Gym Palmares celebramos el mes de los padres en grande, llevándote salud y calidad al mejor precio. Aprovecha nuestra increíble oferta, reinscripción gratis y mensualidad de tan solo 1,100 pesos. Inscripción más el primer mes por 2,500 pesos. Ejercítate en el gimnasio, que lo tiene todo. Contamos con sauna, máquinas de última generación y con la calidad de higiene que tú te mereces. Oferta válida hasta el 4 de agosto. Gold's Gym Palmares, conoce tu propia fuerza. Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros, en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Estación de combustible Texaco-Cenovi, lavado a presión y engrase, cafetería, cambio de aceite, venta de todo tipo de lubricantes, aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo. Estación de combustible Texaco-Cenovi, carretera San Francisco de Macorís con Trovas, kilómetro 12, Cenovi, 809-290-8931, 809-290-8115. Gracias a Centum International, Quality Era y al BID por reconocer internacionalmente la calidad y tecnología de Agua Rosa por crear productos con los más altos estándares de calidad. Esto más que un premio, es un compromiso para seguir trabajando por todos nuestros clientes. Agua Rosa, para una salud hermosa. Gracias por permanecer con nosotras acá en de mañana. Completamos estas informaciones, los mensajes del WhatsApp, Delio Antonio Mercedes de Urbanización Piantini. Delio Antonio, manda una postal de buenos días. Muchas gracias, Delio. Manuel Ogeraldino volvió a escribir, dice que esto es en la calle Osto, esquina España, que no pasan a limpiar y que no limpian en estas lanceras. Entonces, y subimos a recibir el último mensaje de Bienvenida Hidalgo de Villa Olímpica. Nos da los buenos días, dice que quería saber cuándo fijaron la audiencia. Lo dijimos 29 de agosto. 29 de agosto, a ley de un mes y un par de días, más o menos. Así es, 29 de agosto inicia el juicio de fondo, audiencia del caso de Emily Peguero. Pueden seguir escribiéndonos o llamar. Lamentamos a la gente que se quedó en línea, que quería participar con el tema de las alzas en las tarifas eléctricas. Entonces, al tener un solo teléfono, se nos congestiona. La gente quiere llamar y se congestiona. Entonces, por favor, discúlpenos a las personas que se quedaron en línea. Pero pueden escribirnos por el WhatsApp y con muchísimo gusto leemos su mensaje. Hay que advertirle a la sociedad que ciertamente, y nos pasa a todos, inclusive a mí como abogado, que a veces uno con el trajinar de la vida dejamos pasar cosas y no nos organizamos. Es preciso organizarse y conocer que la ley 125-2001 es la ley de electricidad, que establece claramente con su reglamento para la aplicación, la relación entre usuario y empresa. Obviamente que ellos tienen sobre nosotros una especie de actitud como si estuviéramos en un contrato de adhesión, pero ellos tienen que cumplir también y darnos respuesta. Una de las cosas que yo ataco y veo incorrecta, a mí se me cambió como alrededor de cuatro o cinco contadores. ¿En qué tiempo? Y se me mantuvo una tarifa por encima de lo que yo he consumido. Y luego, que ya no era regidor, ya tenía menos, volvía a dos mil y pico. ¿Cobran por el cargo? Mira, en mi casa no hay. No por lo que se genera. Nosotros trabajamos el día entero. En mi casa no hay cosa de lujo, no hay radio, no hay, no lo compartimos. Yo tengo un radito, cuando lo pongo, lo pongo con el celular. Claro, una bocinita de estas que se usan modernas hoy día. Entonces, no es una vida, y así le pasa a mucha gente. Es que vivimos en la calle trabajando y llegamos a la noche a descansar. Y vivimos controlando ese consumo. Lo primero que se hace a las seis de la mañana es apagar todo. No, y hoy día... Bombillo de bajo consumo. ¿Utilizar todo de bajo consumo? Bombillo de bajo consumo. Y le tengo para decir que en mi casa no existe inversor. Pero tengo dos inversores fuera de servicio. No existe inversor. Porque me decían que era el inversor que generaba eso, y después lo quité y como quiera lo hacía. Y en la zona 24 horas recomendaron de quitarlo también. Al igual yo no lo tengo. Está pasando otra cosa. No se justifica. Que llamó una persona de la Avenida Libertad. Yo hoy pienso visitar a INAPA, a la comercial, que es la que se encarga de las tarifas y de los cobros. Y de que no haya agua en muchos sectores. Correcto. Pero hay una cosa. Paralelo a esto, se están pagando camiones de agua que salen precisamente de la toma de agua de Zenobí, que está en la parte que pertenece a Ranchito. Sobre los mil pesos, mil doscientos, mil quinientos pesos. Entonces yo quiero que me expliquen cuál es el negocio. Hay un contacto, vamos a escucharlo. Y por qué la población no está recibiendo, que está pagando, y no está recibiendo el agua. Y cuando la dan, como dice la señora, no alcanza más que para una cantina. Porque las cisternas acumulan, atrapan. Entonces, yo he dicho, óyeme, ¿para qué se paga cuando entonces yo lo que hice en día pasado, le llevé todos los reportes de compra de camión, y ellos hicieron la rebaja, tuvieron que reconocerlo. Ya. Vamos a recibir el contacto. Buenos días. Buenos días. Adelante con su comentario. Sí, es respecto de qué, de tanta corrupción que hay. Es que no pone, el gobierno no se pone los pantalones bien puestos. No, no le interesa. Danilo Medina. Si pusieran muchas personas a trabajar, no tuviera tanta delincuencia que hay. Ya ustedes saben. Y la luz también, respecto a la luz, no mandan luz a casa tampoco. Bueno, pues. No está dando. Y muchas gracias. Gracias a usted por expresarse. Hay sectores que no la están recibiendo. Claro que sí, hay sectores. Hay sectores, inclusive, que dicen ser 24 horas y se va muchísimo. Entonces, precisamente. Y en lo que no lo son, pues ahí ni se diga. Precisamente, esto tiene que buscársele una vía. El propio gobierno debiera de... No es como se empieza, es como se termina. Claro. Y eso habla muy mal de que aquí hay sectores que están viviendo a la sancha, operando sin restricciones y un pueblo que no tiene quien lo defienda. En teoría, entonces, pagando lo que otros consumen así, no, por Dios. Sobre todo porque la queja no es que no queremos pagar, es que queremos pagar, pero lo justo, lo que consumimos. No lo de lo que otros no consumen, consumen y no pagan. Hacérselo pagar, ponerse en la costilla a los que sí somos responsables. Así no. Tenemos, lamentablemente, un gobierno que no defiende a los pobres, defiende a los ricos que son dos o tres. A los ricos que le apoyaron en campaña y que respaldaron su candidatura. En el discurso de Punta Catalina, el presidente dijo eso lo está haciendo para ustedes. Lo dejó entrever que el sector privado, que es el que lo está aupando, va a recibir una planta sobrevaluada, que se dañó un reactor y tuvieron que comprar otro y nadie lo sabe. De 700 millones y todavía tenemos el problema. Bueno, nos vemos señores mañana, si Dios quiere. Buenos días. Gracias.